Somos hermanos de toda la vida, una amistad de más de 30 años y nada. En su momento, cuando el Ministerio Público, así lo decía, mis abogados, pues estaremos dando más declaraciones y la verdad es que esto ha sido una tragedia que de ambos lados ha sido muy difícil. Si te pedimos, por favor, respeto y tratar de mantener la cordura y nada, respeto para ambas familias. Muchas gracias. Como tengo, Manuel. Tu padre, tu padre. Tu padre, por favor. La verdad es que esto ha sido una tragedia que de ambos lados ha sido muy difícil. Si te pedimos, por favor, respeto y tratar de mantener la cordura y nada, respeto para ambas familias. Tu padre, tu padre, tu padre. Su nombre, por favor.